Tal vez uno no sabe lo que le puede aplicar a los animales. Supuestamente, pero esa murriña que entró, dicen que no había vacuna para esos animales. Supervisión también, porque el que sabe le puede explicar algo a uno que le puede aplicar. Y tener la facilidad de comprar los medicamentos, por lo menos las vacunas que le pueden ayudar. En nuestro propio municipio, en nuestros propios patios, para que no se siga teniendo tanta pérdida en las que ha tenido el programa. Porque las gallinas que trae, han habido muchas pérdidas. No están adaptadas a la zona ni con los alimentos que se dan en los patios de campo. Mientras que la gallina criolla, usted la deja ahí, él va a andar comiendo sacate, anda comiendo todo. Y es muy fuerte. Y es la que busca más el comercio. Y es la que busca más el comercio. Y es la que busca más el comercio. Habemos mujeres que agarramos el bono, agarramos unas chanchitas, que me dan chanchos, me dan gallinas. Al ratito, rarralo los platillos, rarrala me la como y me quedo como que no, no he tenido nada. Y después ando diciendo que no me han dado ni bonos. Pero si ya tengo, si ya estoy de rojo, sin la lista, lo tengo, no sé a dónde. Entonces, yo no, yo pues en parte, para qué decir, que han dado varias mujeres de cebolla. Le han dado completo vacas, de gallinas, de ese, de luchas. Dicen, bueno, en tal fecha, se le va a entregar el cinc al fulano, al fulano, al fulano. Ya trae nombre y apellido. Sí. Entonces, ya esa gente, ya ha vendido el cinc antes de que se lo entreguen. Ustedes se lo vienen a recibirlo y ya se lo van a entregar a la persona que sea. No quieren estar tomando en cuenta porque la idea de ellos es la conquista, el voto. Y ellos, este, lo que hacen es, como te digo, antes de darte, ellos van a escuchar mi discurso. La Prensa, el diario de los nicaragüenses.